La Nación Corre Acá hay una atleta olímpica, y hay otra que va a ser olímpica pronto. Antes de esta charla, que es la cuarta, la cuarta experiencia La Nación Corre, y podría ser la quinta, si sumamos aquellos Running Talks que hicimos antes del Mundial de Fútbol con la gente de Nike, justamente, han cambiado realmente muchas cosas, y no ha pasado tanto tiempo. Lo primero que me dijeron para esta charla es, no hables más del boom del running. Basta de hablar del boom del running. Y la verdad es que, cuando me dijeron eso, lejos de sentirlo como un reto, o como decir, ya estás cansando con todo lo que hablas, voy a hablar poquito y les aviso, dije, tienen razón, un boom es algo que explota y se va. No es un parripollo el running, lejos está de serlo. Y una de las cosas que cambió esencialmente en todo este tiempo es la forma de mirarlo. Y por eso queríamos comenzar esta cuarta experiencia LN Corre con los Juegos Olímpicos que acaban de terminar. No hace mucho, 2013 diría, nos juntábamos en los running teams, cualquiera de los que formemos parte de un running team, y era muy común que el entrenador, el capitán del running team, en mi caso Luis Migueles, dijera, ¿vieron la carrera del otro día, lo que fue Gebre Selassie, el final ese de la media maratón, Gebre Selassie con Mo Farai, con Bekele, y vos veías muchas caras que decías, ¿de qué catso me está hablando este muchacho? No fue hace mucho, fue hace tres años. Uno de los principales cambios que se dio, justamente, fue que los aficionados empezamos a mirar a los atletas de elite, a los que corren de verdad. El primer paso que uno tiene que dar para aprender, justamente, es ver a los que saben, nos gustan las fotos, somos bastante ególatras con eso de las fotos, y allí va a aparecer seguramente un entrenador que te diga, mirá cómo estás pisando, mirá cómo estás cayendo, y te mató, y dije, salí lindísimo en la foto, pero estás cayendo con el talón, estás pisando mal. Para eso, en todo caso, sirven las fotos. Quien haya tenido la experiencia de los Juegos Olímpicos, los últimos Juegos Olímpicos, de vivirla, por ejemplo, en redes sociales, o en los chats, que seguramente cada uno tiene, habrá visto por ahí una foto, alguien subió una foto de rudilla, y todos diciendo, miren lo que es ese muchacho corriendo, o una foto de Mo Fará. Ahora, es el primer paso para una integración, si se quiere. El aficionado, los que corremos porque nos da muchísimo placer, porque nos sentimos un poquito más jóvenes, porque nos sentimos realmente bien, porque nos permite disfrutar, porque socializamos, porque viajamos, porque nos divertimos, aprendemos mucho mirándolos a ellos. Pero ha llegado el momento, me parece, de dar otro paso. La forma de agradecer todo eso que a gente como nosotros, como muchos de nosotros nos da, es tratar de apoyar a aquellos que lo hacen de otra manera. Los que, como bien describía mi amigo y colega Hernán Sartori, a quien quiero mucho, envidio sanamente, me hubiera gustado escribir ese texto que escuchamos. Es de él, lo escribió muy poquito antes de los Juegos Olímpicos, y creo que nos hizo llorar a varios. Y estaba también esa parte que a mí me divertía mucho. Dice, ¿querés ser un atleta olímpico? Vas a tener que bancarte a los periodistas, los paracaidistas que te dicen Martín cuando sos Mariano, y también aquellos que siguen la historia desde mucho tiempo atrás. Pero la forma justamente es apoyarlos a ellos, verlos a ellos. ¿Desde qué lugar? Creo que desde esa admiración se los apoya, desde ese respeto. Nos da esta actividad una tremenda posibilidad. ¿Qué es esto? De estar hoy sentados así con Belén, con Florencia, lo vamos a escuchar a Daniel también, a los que saben de verdad, estar con ellos, correr con ellos. Esto sí lo voy a repetir hasta que me canse, más allá que no hable del boom del running, de decir que esta es una actividad muy democrática. ¿Por qué? Porque podemos correr con ellos. Vamos a correr por el mismo recorrido, en una media maratón o en una maratón. Vamos a llegar mucho después, pero vamos a correr con ellos. Entonces hay que aprovechar esa posibilidad. Entonces, creo que el primer cambio que se dio desde aquella Running Talk y desde aquellas experiencias LN Corre a esta, es justamente que empezamos a mirarlos, empezamos a conocer. Ya los nombres no nos resultan ajenos. Son nuestros referentes, son nuestros ídolos y son aquellos de los que podemos aprender. ¿Cuál es el paso que viene? La técnica. La técnica, muchas veces contamos por qué corremos y tenemos infinidad de respuestas. La mayoría de ellas tienen muchísimo que ver con lo personal, con la realización personal. Y después con lo físico, y después con lo competitivo, y después con el placer, con un montón de cosas. Ya sabemos todos por qué corremos. Llegó el momento, me parece, de preguntarnos cómo corremos, porque el correr bien y no necesariamente el correr bien significa correr rápido. Obviamente queremos correr cada vez más rápido. Es fundamental para un montón de cosas. Para realmente aprender a no lesionarnos, por ejemplo. Aprender a elegir y a disfrutar todavía más. Y ver cómo, paso a paso, nunca mejor utilizado esto, vamos aprendiendo. Jugué mucho con el tema de los Juegos Olímpicos porque creo que, de una vez por todas, y esta actividad creo que debería darle la posibilidad al deporte en general, algo que, lamentablemente, en la Argentina no lo hacemos, o no lo hacemos habitualmente, que es pensar a mediano y largo plazo. Los Juegos de Río nos dieron una posibilidad, los tuvimos muy cerca. Yo no sé si a todos les pasó, pero los Juegos Olímpicos anteriores nunca habían movilizado como movilizaron estos. Tal vez la cuestión geográfica, el hecho de tenerlos tan cerquita, de tenerlos aquí en Río, de golpe era volver a escuchar decime qué se siente. La verdad que volver a escuchar decime qué se siente en Brasil no era muy tranquilizador, pero creo que fue una de las razones. Pero también que hubo mucha participación de ese esfuerzo, de ese espíritu argentino por llegar, por trabajar, muchas veces sin apoyo, muchísimas veces sin apoyo. Ojalá todo este tipo de difusión que tratamos de hacer nosotros sirva para algo, sea un granito de arena. Pero creo que está en cada uno de nosotros de ir viendo y de ir aprendiendo para correr cada día mejor. Yo les dije que no iba a hablar mucho y no voy a hablar mucho porque esta experiencia va a terminar de una manera diferente. Va a terminar para el que quiera, trotando también. No lo habíamos hecho antes, pero esta vez sí lo vamos a hacer. Entonces, lo que quiero, si es que van a hablar los que saben, no tengo que hablar yo. Lo que quiero es que hablen de verdad los que saben y yo voy a presentar para que nos cuenten cómo se forma un atleta, cómo se detecta un atleta, cómo se acompaña a un atleta, cómo se lo desarrolla y qué se hace para que no se desaliente, porque lo que queremos es que en nuestras carreras masivas cada vez haya más jóvenes, que suba ese porcentaje de jóvenes. voy a invitar a que charle con nosotros Daniel Díaz. Muchas gracias.